Pues aquí estamos chequeando este Mitsubishi Lancer 2.0 Lo estamos chequeando porque Cuando lo prendemos en frío Hace un ruido como si tuviera Roto el escape O algo por el estilo Pues también se pensó que a lo mejor Era el motor porque ya ven que cuando Es un ruido de repente se escucha por un lado Y luego por el otro y así está Uno confuso Entonces pues aquí estamos chequeando Para ver De donde proviene ese ruido Porque lo hace más como cuando está en frío Empieza a sonar más Y cuando calienta como que se le Se le quita ya un poco Y entonces pues lo primero que pensé De que El ruido se me hacía como a un Como si estuviera Una fuga por el escape Si algo estuviera roto Y entonces aquí le quité El El cover este Como un aluminio Para que no se caliente tanto Cuando metas la mano ahí O como un protector Para ver si tenía algunas señas De que se estuviera escapando Una fuga por allá Ven que cuando hay una fuga Hay veces se pone como negro Donde va saliendo el humo Y también pues Estoy haciéndole la prueba del humo Para ver si Si se puede lograr mirar Si hay una fuga en realidad O es otra cosa Pues aquí tengo conectada La máquina de humo Y tuve que usar La misma batería del carro Para poder moverla Lo intenté primero por Lo intenté primero Echarle humo por el Por el tubo del escape Pero no funcionó No salió nada de humo Por la parte de enfrente Nada de humo Se miró que salió Y entonces Pensé en quitar Un sensor de oxígeno Para ver si es que Salían que se agumo por ahí Pero Se me ocurrió otra idea Ok Pues aquí ya estamos Abajo del carro Y entonces Lo que a mi se me ocurrió Nada más fácil Es quitar los dos tornillos Que van a ir Donde va el cople Donde va este tubo Con el otro tubo Donde se juntan Ah Se me hizo más fácil Quitar los dos tornillos Y despegarlo Como pueden ver Pues este tiene Dos catalizadores Este carro Aquí está el primero Y acá está el otro Y tiene tres sensores De oxígeno Y ahí Le conecté La El cople Donde va a salir El humo Que va hacia la máquina Y le empecé A echar humo También Para ver si De aquí Para ver si De esta parte Hacia arriba Había una fuga Porque lo que A mi me interesaba Saber Era si de aquí Para allá arriba Hacia el motor Estaba la fuga O algo Porque es donde más Escuchaba el ruido Entonces ahorita Voy a Voy a prender La máquina De humo Y vamos a ver De donde Está saliendo Para que ustedes Miren Yo ya sé De donde Está tirando humo Pero ahorita Vamos a mirar Para que ustedes Miren también Y yo no sé Si eso vaya a ser La falla De que se escucha Un ruido Cuando lo prenden En frío No estoy seguro Hasta que se arregle Pero ahorita Vamos a mirar Y después Vamos a arreglar Esa fuga Bueno pues Entonces ya está Dijimos que Ya estoy conectado Y con la manguera Y un cople especial Ahí hacia el tubo De escape Ok Entonces Vámonos Para afuera Ok Pues aquí Ya tengo la máquina Entonces ya nomás Le voy a conectar El negativo Para que empiece A echar humo Ok Así que ahorita Vámonos Para la parte De frente Del motor Y vamos a ver Por donde Es que tiene Esa fuga Ok Pues aquí Ya estamos Por la parte De frente De arriba Del motor Donde va pegado El exhaust manifold Y apenas va a empezar A salir humo Ahorita vamos a ver Aquí ya está empezando A salir Aquí sale poquito De aquí Donde va El exhaust manifold Y el otro catalizador El primer catalizador Ahí Ahí sale poquito Y también voy a cambiar Ese empate De una vez Pero la fuga Donde mero está Es por acá Mira como pueden ver Ahí está la fuga No sé Si ese vaya A resolver El problema De que Hace un ruido En frío En frío Es cuando se escucha más Es como Creo que Es la recirculación De la válvula EGR Y pues No debe De estar Fugando así Es mucho Lo que está Fugando Entonces Voy a Yo pienso Que va a ser El empaque Un empaque Lleva ahí O la manguera No sé No es desarmado Y vamos a arreglar eso Y Después vamos a A prender el carro A ver si con eso Es que se arregla Ese ruido Porque Si se escucha un ruido Pensé que era el motor También Porque Pues está cerca Y como le eché humo Del escape Pero pues no salía nada Entonces a mí me interesaba Es Acá arriba Donde está El exhaust manifold Entonces vamos a apagar La máquina De humo Y vamos a arreglar Eso Ok Pues ahí está Ubicada La parte Que vamos a cambiar Es una La manguerita Que conecta El motor Con la válvula EGR Y como pueden ver Ahí donde está Como negro Es por donde se está Saliendo ahí El humo La presión Entonces por eso La vamos a cambiar Porque este carro Como cuando está en frío Empieza a sonar Feo Como si fuera el motor Y entonces vamos a cambiar Esa parte Aquí ya salió Aquí ya tenemos La parte que Estábamos sacando Como pueden mirar Pues ahí Ya está toda rota Este es el otro pedazo Este es el otro pedazo Esto va Más o menos así Y ahí Por donde se estaba Escapando Todo Todo el aire Que estaba pasando Por ahí Y todo el humo Por eso está Está negro Y aquí está La otra parte Esta es la que vamos A poner Y esperemos Que con eso Se arregle Ese ruido Que hacía En frío Listo Pues ahí Ya quedó instalada La nueva pieza Nada más Que nos alcanza A mirar bien Por las mangueras Pero ahí Está instalada Un poco batallosa Porque Iba a quitar Esta manguerita Pero Está un poco dura De ahí Al último Ya no lo quité Pero Si se puede quitar Es mejor Igual Si quitan Esta manguera Van a tener Más espacio Para trabajar Y esta Pues yo quise Batallar un poquito Más Pero Porque no quise Desconectar Las mangueras Pero Ahí quedó Instalado El tubo Que va de la Que viene De la válvula EGR Hacia el motor Teconectar